Su significado es el que tiene un fuerte ejército. Es una persona sensata y algo orgullosa. Este nombre indica que se tiene voluntad y ésta, ayuda a poder conseguir todo lo que uno se proponga, sobre todo los proyectos que tenga en mente. En relación con las personas más cercanas, suele ser atento, siempre intenta complacer a quien quiere y, además, es generoso dando cariño a quien tiene a su lado. Suele ser una persona bastante creativa y le encanta aprender cosas nuevas, ya que su interés por cualquier aspecto es muy grande. Por otro lado, a los Ramiro les cuesta aceptar las críticas, pueden reaccionar con malos modos y consideran que no es justo lo que se les está diciendo. En el terreno sentimental son personas que tienen la necesidad de tener una pareja, es algo que les complementa y les hace felices. Suelen ser compresivos y bastante tiernos con sus parejas y buscan la tranquilidad y estabilidad, aunque a veces tengan algo de mal carácter. Te recomendamos suscribirte a nuestro canal para disfrutar de los vídeos nuevos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!